Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Preparar el material a utilizar. Suero a infundir. Sistema de infusión. Regulador de flujo de alaflo. Llave de tres vías. Colocarse los guantes. Abrir el sistema de infusión y cerrar la llave de control de goteo del sistema de infusión. Conectar el sistema de infusión al regulador de flujo teniendo en cuenta las conexiones LuerLock. Conectar el otro sistema del dialaflo a la llave de tres vías con alargadera teniendo en cuenta las conexiones LuerLock. Retirar el protector del punzón del sistema de infusión y conectarlo al suero a infundir. Colocar el suero en un pie de suero o en posición elevada para facilitar la purga. Rellenar la cámara de goteo hasta la mitad con el suero a infundir y abrir la válvula de toma de aire. Abrir completamente el regulador de flujo. Retirar el protector de la llave de tres vías y abrir la llave de control de goteo del sistema de infusión. Una vez que el suero ha llegado al extremo más distal de la llave de tres vías, cerrar el control de goteo del sistema de infusión. Volver a colocar el protector en la conexión de la llave de tres vías y dejar el sistema perfectamente purgado hasta su uso inmediato. ¡Gracias!